Yo tengo un pollito Pío, pío Que canta bonito Pío, pío Que está muy chiquito Pío, pío Y juego con él Pío, pío Le doy panecito Pío, pío Agua en su platito Pío, pío Y si tiene frío Pío, pío Me acuesto con él Pío, pío Juego por las tardes Después de estudiar Hoy solo caminar Después volará Yo tengo un pollito Pío, pío Que canta bonito Pío, pío Que está muy chiquito Pío, pío Y juego con él Pío, pío Con él Yo tengo un pollito Pío, pío Que canta bonito Que canta bonito Pío, pío Que está muy chiquito Pío, pío Pío, pío Cantaba bonito Pío, pío Cantaba bonito Estaba chiquito Pío, pío Jugaba con él Con él Tenía un pollito Pío, pío Cantaba bonito Pío, pío Estaba chiquito Estaba chiquito Pío, pío Mío Jugaba con él Con él Con él